Alrededor de 70 concesionarios del mercado 20 de noviembre, afiliados a la organización Transparencia y Fuerza, aseguraron que la obra de remodelación lleva un 70% de avances, por lo que exigen que el ex administrador saque las manos del proyecto y deje culminar los trabajos. Asimismo, encabezados por el secretario general de la organización, Juan Carlos Suárez Flores, los locatarios extendieron su respaldo al presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Javier Villacaña Jiménez, para que se finalice con el mejoramiento del mercado, debido a que indicaron traer a consigo un desarrollo económico importante. Lo que están pretendiendo hacer es forzar al gobierno municipal para que ellos tengan el manejo de los sanitarios que se encuentran en el interior del mercado, pero tampoco vamos a permitir que gente que no ha visto por unas mejoras, por un bien, o que se luche por lo que tiene que ser para beneficiar a todos, no nada más a uno, salgan beneficiados de esta manera con querer tener la concesión de los baños. Que el señor licenciado Javier Villacaña Jiménez haiga tomado el 17 de mayo del 2013 el pliego petitorio para que se reactivara el proyecto de remodelación o de mantenimiento integral para el mercado 20 de noviembre. Y sí le puso empeño, sí le puso interés. ¿Por qué? Porque tuvimos la visita de gente de México, de la dependencia de Prologica, para verificar que realmente el mercado ya necesitaba una inversión económica. Acusaron al comerciante de menudo, Ricardo López Leiva, de no ser concesionario y en consiguiente nombrarse representante de los mismos, quien ha estado presente en reuniones y recorridos con autoridades, pero argumentar no estar de acuerdo con remodelación y solo buscar fines económicos y políticos propios. Con imágenes de Mónica Martínez para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán.